Vamos a seguir porque, ojo, estaba este, el super consejero, asesor de la señora Guardiola, pero ojo, el community manager de la señora Guardiola, que él es community manager de Guardiola, también cargó contra vos y Jiménez Losantos, lo llamó ultraderecha rancia. Dice José Luis Martínez, ya es miembro del equipo de comunicación de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, utiliza sus redes sociales para remeter contra vos, el partido al que la popular se niega a meter en su gobierno, a pesar de necesitar sus votos para ser investida presidente, lo que previsiblemente condena a la región a una repetición electoral. Además, Martínez, miembro de la empresa de Santiago Martínez Várez, Rebellion Wolf, que ha diseñado la estrategia de Guardiola para la campaña del 28 de mayo, que dimitió este domingo como asesor de la candidata tras el audio revelado por Ocidio Aéreo en el que atacaba a Vox y amenazaba a Santiago Abascal, también se ha burlado el periodista Federico Jiménez Losantos, muy crítico con la actitud de Guardiola, al que ha calificado como la ultraderecha rancia mediática. Este experto en comunicación digital y política ha colocado a uno de los periodistas de referencia de la radio española una careta de payaso y, por otra parte, ha asegurado que uno de los grandes problemas de Vox es que tanto sus cargos como bases son tan partícipes de una continua, descarada y falsa construcción de la realidad que el espacio político temporal a veces se rompe. Además, Martínez también ha acusado a los de Santiago Abascal de pretender reescribir los libros de historia. Imaginen un Ministerio de Educación en sus manos, lanzaba. Pues bueno, la verdad que, amigos, ya se empieza a entender todo. Se empieza a entender quién es esta Guardiola y quién estaba detrás y que le estaba asesorando. Supuestamente estos magníficos asesores que de magníficos no tenían nada, que más bien tenían rencillas personales contra el partido de señora Abascal y luego este iluminado community manager que dice que Vox va a reescribir la historia, pero, hombre, alma de Dios, si es que la historia ya la ha reescribido la izquierda en tus narices y no te has dado cuenta, claro. Para darte cuenta, primero tienes que saber de historia. Y tú no sabes ni historia ni quieres saber de historia, señor Vera. Bueno, estamos en más de lo mismo. Es decir, este escenario de trifulca propio de la derecha de toda la vida, del cainismo en el que se han visto envueltos siempre dirigentes de la derecha, pues al final a quién beneficia. Beneficia a los que quieren que en Extremadura siga gobernando el Partido Socialista. Antes lo ha dicho Teresa y lo ha dicho bien. Es decir, el señor Vara estaba prácticamente muerto, estaba con un golpe que le habían asestado las urnas inmenso y ahora después de esta estrategia absolutamente errática y cainita propia de gente que está más en sus batallas personales y en este caso la de este asesor de la señora Guardiola que ahora nos explicamos muchas cosas. Efectivamente, cuando uno ve que hay una persona detrás que está tratando de llevar, o sea, lo que quiere es que fracase el pacto, que no haya ningún tipo de entendimiento y a ser posible llegar a la destrucción para acabar con el que está enfrente. Esto es algo que se puede producir, don Jesús, eso siempre se puede producir, pero lo mejor es que lo digan las urnas. Y entonces, cuando lo digan las urnas, como ha ocurrido en el caso de Ciudadanos, pues ya está todo tan tranquilo como ha pasado en Andalucía. En Andalucía el PP ha sacado una mayoría absoluta, Vox ha sacado menos, en Madrid el PP ha sacado mayoría absoluta, Vox ha sacado menos y por tanto ya está resuelta la incógnita y el problema.